Con la reciente salida del último tráiler del proyecto de la traducción de Inazuma 11 Go Galaxy en español y la confirmación de la fecha de salida del juego, ha llegado el momento final. De las dos versiones, ¿cuál es cojo? Es una pregunta bastante recurrente en todos los juegos en los que se disponen dos versiones y la gran duda que todo jugador tiene. ¿En qué se diferencian cada versión? ¿Cuál es mejor? En el vídeo de hoy os resolveré esta pequeña cuestión con el objetivo de que al acabar el vídeo tengáis decidido qué versión escoger. Básicamente os mostraré todas las diferencias entre Inazuma 11 Go Galaxy, Big Bang y Supernova. Además, añadiré un recuento de puntos por favoritismo y al final decidiré qué versión me voy a pillar. Recordad, es mi simple opinión, la vuestra puede ser totalmente diferente. Dicho todo esto, ¡dentro vídeo! Una de las diferencias más notables y que la mayoría de fans conocen es la intro del juego. Para ambas versiones tenemos canciones totalmente diferentes. Para Supernova tenemos la canción Supernova y para Big Bang, pues Big Bang. Esto también ocurre con el ending, pero con canciones japonesas diferentes y las cuales paso completamente de pronunciar. Me gusta mucho más el tema de Supernova, así que un punto para ella. Pasemos al apartado de equipos y es que para la versión Supernova tendremos dos equipos exclusivos en esta versión, Supernova y Garras del Sur. En pantalla podréis estar viendo imágenes de tanto el equipo como los jugadores los cuales componen dicho equipo. Y en Big Bang tendremos el equipo Big Bang y Colmillos del Norte. ¿Cuál os gusta más? Yo personalmente prefiero el equipo Supernova y el Garras del Sur, pero claro, no he jugado al juego, no puedo saber al 100% cuáles me caen mejor. Continuemos con los personajes exclusivos de ambas versiones. Escuchad bien que en este apartado hay mucha gente. Para Big Bang tendremos a Harley, Byron, Alpha, Bylong, Sanford, Paolo, Beacons, Quagmire, King, Mark, Kruger, Jack, Cincoedea, Bulpin, Beta, Gamma, Tori, Austin y Cannon Evans. Joder, sí que se han quedado a gusto. Y para la versión Supernova tendremos a Kevin, Gazelle, Caleb, Simon, Sol, Tezcat, Héctor Helio, Bellatrix, Doug, Xavier, Jordan, Njord, Dracul, Darren, Archer, Eric, Lancer y Edgar. La verdad es que en este apartado me ha costado bastante decidirme, pero por ciertos personajes que aparecen en Supernova me quedo obviamente con Supernova. Como jugadores fichables tendremos a los siguientes. En Big Bang tendremos únicamente como jugadora exclusiva fichable a la princesa Catora de Niña. Y por parte de Supernova tendremos a Roleya, a Globulus y a Iraid Orbes. Sinceramente no tengo ni puta idea de quiénes son estos chavales, pero más o menos por los diseños y por obviamente diferencia de jugadores me quedo obviamente con Supernova. Ahora comencemos con el apartado de super técnicas y es que para la versión Big Bang tendremos el tiro de corazón real, la puerta del castillo, espada de atlas, falange, tócate los cojones, copia y corta y golpe abrasador. En Supernova de lo contrario tendremos las siguientes super técnicas. Arco psíquico, remate arbitral, elevación fatal, sacrificio, ecuación defensiva y parada de codo. Tengo que afirmar que todas estas super técnicas están muy guapas y bastante conseguidas, pero creo y solamente creo que me quedo esta vez con Big Bang. Finalmente el último apartado por el cual estas dos versiones se diferencian es por los tótems, una nueva mecánica implementada en Inazuma Eleven Go Galaxy. Para Big Bang tendremos estos distintos tótems. Gripbank, Goliger, Flamiei, Univolt y Magnatas. Y para Supernova tendremos a Dragnova, Sarjarnjrenop, ni puta idea, Brachias, Dandor y Bairas. Sinceramente prefiero de calle los de Inazuma Eleven Big Bang, los de la otra versión me parecen feos de cojones. Así que segundo punto para Big Bang. Y bueno, estas serían todas las diferencias entre ambos juegos. ¿Vosotros ya sabéis qué versión escoger? Espero que sí, porque ya falta nada y menos para poder tener el juego en nuestra DS. Lo bueno se hace esperar y finalmente pues hemos esperado bastante y ya ha llegado. Yo por mi parte obviamente escogeré Inazuma Eleven Supernova y obviamente tendréis una gran serie del juego en el canal, fichajes, retos y demás. Dicho todo esto, recordad dejar mucho apoyo al vídeo y nos vemos muy muy prontito. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!